bueno es hora de ya antes de dormir loco que son las 5 vamos a ver si vamos a chequear los replays de ciego de dragón a ver para mañana ya renderizar esta porquería según hace mal que quiere hacer este vídeo loco mover los replays dios estoy cansado qué lindo tk que se mandó luna luna la echando primero poquito poquito si me tenía creo que robó troca y yo casi la pelota el querido pan 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 qué es eso rojo error vamos a darle de vuelta por ahí es una boludez porque hay más cosas vamos a darle otra vez para para pero no 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 a esta voz ficha ficha sí verdadón cor letras rojas y otro error al estrés play era perfecto no puede ser que le meten bueno vamos a ver el segundo solo no como fue este duelo qué está jugando mi oponente Ah, es cierto que me hizo la Frentana Que lindo Como lo odio Magical Mallet Dos Magical Mallet, bien, muy bien No, este dolor es horrible No puedo poner este dolor en un video La gente así Juega contra bebés Vamos a ver este Uh, este es el de Blue Ice creo, ¿no? Si, Blue Ice creo que tiene No, este dolor va a tapirar Encima creo que lo destruyo en un turno A este, pobrecito Con la cara izquierda que vos quieras Vas a morir igual, amigo mío Ahí va GoFu y empezamos el combo Bien, ahí No, ¿cómo hago? ¿Esta letra roja? ¿Qué onda? ¿No mirás que va a crashear? Error No A ver, vamos a intentarlo otra vez No, no puede ser que me tire error Justo cuando estoy a punto de destruir a mi oponente Todo aceleró todo el combo de Orfeo otra vez Y ahora dale, dale No Por favor, no me tires un no Esas letras del demonio Que anuncian la muerte De mi replay A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Cuatro Ya me Ya se me comiste la mitad de mis cosas Hijo de puta A ver, vamos a ver Bien, ahí ahora lo hago ¿Sabes qué? Voy a... ¿Por qué no te morís? ¿Quién programa esta basura? ¿Sabes qué? Voy a grabar Voy a hacer videos de Duel Links ahora Mátense ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! No